En la lucha libre internacional de Jack Veneno, los rivales de Jack, esos estelares, refuerzos que traían, siempre tenían un punto débil. El hoyito de los montros, yo me acuerdo, estaba aquí abajo, estaba aquí abajo el ala. ¿Todos lo tenían ahí? El de los montros, sí. De los montros era abajo el ala. El de los espectros, yo no me acuerdo cuál. El punto es que Vaya Veneno siempre le encontraba, pan, ese punto débil. El campeón. El campeón de la bolita del mundo y el potecito de sangre y su herida ahí siempre. Pero de verdad que fue campeón del mundo. Lo bañó en su sangre aquí. En los 70, en los 70, ya Veneno fue grande. Pero eso es un capítulo aparte y eso es materia de nuestro experto en cultura popular, Gabriel, que un día vamos a hablar de lucha libre. Lo hicimos, lo hicimos una vez, lo hicimos una vez. Bueno, el punto es, señores, que al doctor Nastra le han encontrado su punto débil y ya ha sido en más de una ocasión. Esta vez es con un comunicador que se llama Matayuvia. Matayuvia que está, creo que trabaja con Carlos Durán y también con Luini Corporan en el programa que tiene Luini Corporan de su plataforma se llama Fogaraté y que se transmite por Power 103 también. Matayuvia. Yo no conocía Matayuvia, honestamente, hasta este escándalo, este affair que se ha dado entre ellos dos. El origen, aparentemente, porque no me he dado el tema completo, porque tú sabes, habría que invertir mucho tiempo y no conozco tanto la materia urbana como para hacerlo y que yo luzca creíble. Es que aparentemente en un programa, en una emisión del podcast de, ¿cómo se llama? Del doctor Nastra, él invitó a un tal Papera. Y Papera le está diciendo como el código de las mujeres que él se lleva en la discoteca, los lugares y como que el doctor Nastra reaccionó como, oh, ¿y tú haces eso? Como extrañado. Y parece que Matayuvia le criticó ese asunto, ¿no? Oh, pero entonces tú te extrañas y tú haces lo mismo, o sea, tú sabías, tú lo hacías antes la misma vaina. Tú te llevabas a la mujer y así, ¿cuál es el problema? Como, ¿por qué tú te haces el palomón? Haciéndose el pendejo. Haciéndose el pendejo el palomón, ¿no? Entonces, doctor Nastra le responde diciendo que ese muchacho es de nada, el Matayuvia, que anda con un paquetón de tigres, que son de nada y que él priven tigres, pero no es tigre nada. Le sacó, le sacó doctor Nastra el músculo de tigre de verdad, se quitó la máscara, la careta. Y Matayuvia le responde, ahí que se da la controversia grande, porque él le dice que nada, es una serie de cosas, que entre otras hipocresía, qué sé yo cuánto, y le termina diciendo que yo no soy tigre. Yo no he dicho que soy tigre. Los tigres están en el cementerio y en la cárcel, y preso. Y tú sabes bien. En la cárcel y preso. Exacto. Y tú, no, él dijo preso, realmente, literalmente. Y tú sabes bien quién está preso. El diablo. Obviamente su hijo, el doctorcito. Yo digo que es la segunda vez que le dan en el punto, en el hoyito. ¿Y eso fue en vivo? Claro, en vivo. Ah, por eso se trascendió, por eso trascendió. Entonces, es la segunda vez que le dan al doctor Nastra, porque recordemos que Amelia Alcántara sale del grupo de Alufoque, precisamente porque estuvo ahí un encontronazo con el doctor Nastra, y le dijo lo mismo. No, pero bien que Zacata se pasó ahí, vio los códigos. Está bien que vio los códigos, lo que tú quieras. Yo no estoy, eso yo no lo estoy, eso yo no. Pero ella está otra vez, ¿no? Ella volvió, ella volvió. No, Santiago le envió la arepa, aparentemente, pero todavía no ha vuelto. Bueno, el tema es, el tema es, señores, que. No te lleves de mí, que yo no sigo. No, no. El doctor Nastra, el tema es que el doctor Nastra, me parece que ya no va a ser lo mismo, porque es que cada vez que él se, se, se mete en una controversia, que necesita ese mundo en el que él está, ¿eh? Necesita de una controversia de alguna manera, siendo él el más amigable, el más friendly de ese, de ese grupo. Sí. Aún así, necesitan controversia, pero la, la forma más fácil de zanjar algo con él y que pierda de alguna manera la batalla, es su hijo. Es su hijo. No, si él lo sigue manejando, ¿cómo lo está manejando? Porque si, si, si lo asume, no. Porque yo te voy a decir algo, no sé si tú, yo te voy a decir algo. En ese mundo, en los seguidores de esa plataforma, de la música urbana, o sea, el doctor Sinto es un orgullo, ¿me vamos a estar claros? Para que no es un orgullo para el doctor, de que su hijo, que no tiene necesidad, se metiera en ese libro. No, pero yo estoy hablando del doctor, yo, el doctor Sinto, no. Ah, pero que yo estoy diciendo, puede ser un problema si lo sigue manejando, si él lo sigue manejando, pero que el doctor se hizo un video, porno, y se lo manda, o sea, él está bien, él está bien, igual que, ¿cómo se llama? Marrochi, está bien, igual que Dillon Baby, Onguito, son del medio, de verdad, no di que pantalla, no, son de verdad, son tigres del medio, les gusta el sonido, la movida y su avería. Y en ese mundo él está bien. Ahora, quien no se ha adaptado es el doctor, porque el doctor no lo ve como un tigre más, del medio, que lo agarra en una avería y está metido en la vuelta. No, es su hijo. Entonces, cuando le dan, se aflige. Si lo sigue manejando así, va a tener problemas. Es por eso que yo digo. No, pero que él resuelve de una sola manera, asumiéndolo. Porque él todavía está en su mentalidad de padre, que quizá, bueno, eso fue un error que él cometió, él va a salir de ahí y va a volver a ser mi muchachito. No sé, tú me entiendes. Él saldrá de ahí y volver a ser mi muchachito, va a estudiar y va a ser bueno. Porque él lo está pidiendo como un padre. ¿Me entiendes? No, ya es un adulto, un tigre de la calle, que dicho sabería, lo agarran en su vuelta, está pagando su vuelta allá en la cárcel y mira cómo está, haciendo videíto y va, el papá lo sigue ayudando, porque ¿de dónde consigue todo eso? Él no lo va a conseguir adentro. ¿Sabes que él fuera una novia de un preso de esos si no tuviera el dinero mamá? Esto le pasó al doctor Nastra, ¿verdad? Y sabiendo el doctor Nastra que el tipo de contenido que él hace, está consumido por la mayoría de estos jóvenes que están en los tigres, en una mala vida. Los tigres, los tigres. Sí. Y él trabaja para ese tipo de contenido. Mierda. Y le pasa esto a él mismo. No es como para tomar un momento, coño, de reflexión. Aparentemente tiene mucho amor por su hijo. Eso fue lo que nosotros, cuando explotó la cosa, lo vimos, lo vimos llorar, lo vimos sufrir. No, coño. El tipo, mira, quiere a su hijo. Yo pensé, de verdad, que él iba a dejar eso. ¿El qué? Iba a dejar ese tipo de contenido. No, ¿y cómo sobrevivió? No, espérate. Tiene dinero, Mario. No. Él tiene dinero para dedicarse a otras cosas. Tiene dinero, incluso para dedicarse a otras cosas o comunicar otras cosas. Él tiene dinero. Y si él, esto, no lo afectó y siguió trabajando en base a su, a seguir haciendo contenido para esos jóvenes. Dime, o sea, de qué sirve, o sea, que le haya afectado a su hijo. Realmente, ¿qué le importa, parece más al doctor Nastra? ¿Lo que hace? ¿Su oficio? Que ya vemos las consecuencias que tiene en la influencia en los jóvenes. O su hijo, o la experiencia que tuvo con su hijo. Yo estoy diciendo injusto. Injusto. Claro, con la comparación. Es que, aunque el contenido que él hace lo consume ese tipo de persona, no quiere decir que esas personas son así por lo que él hace. Es injusto. Su hijo fue víctima de eso, ¿ah? Mi hermano, no. Su hijo quiere ser tigre. Sí, pero que el tigre no es tigre porque... Su hijo quiere conocer los códigos de la calle. Pero que el tigre no es tigre porque consume el contenido de doctor Nastra. Es por otras cosas que tigre. Lo que pasa es que a los tigres les gusta ese contenido. Ajá. Eso como que tú me digas a mí que los relojes caros lo hacen para tigres. A los tigres les gusta el reloj caro. A los tigres les gusta la ropa cara. La ropa cara se hace para tigres. Se hace para que tú se hagas a atracar. No. Yo lo que digo es... Mario, tú tienes hijo. Tú tienes hijo. Sí, espérate. Tú estás haciendo su trabajo en su plataforma. Él no está atracando, él no está matando. Él está haciendo un contenido que le gusta a los tigres y en el código que él maneja porque él se crió ahí. Entonces él en vez de ponerse a atracar o a vender o a sustancia y a la gente, se convirtió en youtuber. ¿Verdad? Bien. Tú pedirle a él que deje eso y se ponga en otra cosa. No, yo no le pido nada. Un ejemplo. Pero tú estás diciendo aquí que... No, yo estoy... Solamente estoy analizando el contraste que me da, el sufrimiento que él muestra cuando su hijo cayó en estar en gracia y que él sigue... Tú estás haciendo un juicio de valor porque tú dices, yo creí que eso iba a bastar para que él dejara de hacer eso que está mal y se pusiera a hacer otras cosas porque él tiene recursos. No. Es que lo que él sabe hacer y lo que le gusta hacer es eso. Él sabe hacer contenido, contenido en el código, en el formato que él maneja, donde él se crió. Ahora, él no es delincuente. Él es creador de contenido. Y ese contenido en el código de la gente que él conoce en la calle es porque conoce a la gente que le gusta ese código pero que no delinque. Que bebe, que le gusta estar en pinta, que está en joke, que le gusta el rap pero no andan atracando. Ahora, hay muchos que andan atracando. ¿Qué es lo que pasa aquí en la constante? Que ese tipo de contenido también le gusta a los atracadores. Le gusta a los tigres del medio. Y los que dan, entonces se ligan. Entonces, él quizá no tuvo o no se dejó dañar de la mala influencia, el doctor Nastra, que tuvo alrededor de él en ese mundo. Su hijo sí. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora, que tú me digas a mí, era contraproducente para él dejar su proyecto porque él tiene la mala experiencia de su hijo. Entonces, va a dejar de hacer lo que le gusta, que lo puede traer para poder llevar la situación que está viviendo con su hijo, para que la gente diga. No, la gente diga, no, no, para que la gente diga. Es que no es culpa de eso. Por una profunda reflexión del mismo, un mea culpa del mismo. Sí, pero su mea culpa no es por su contenido, quizá su crianza. Tú me puedes decir, si tú me dices a mí, Mario, es que quizá él apoyó demasiado, doctorcito. Yo te compro esa. ¿Tus hijos? No, él le pagaba la fiesta y le llenó los ojos del chamaquito y él no supo inculcarle a su hijo el esfuerzo, el trabajo de las cosas, sino las facilidades. Yo te compro eso. Pero decime a Tommy, no, que él está haciendo el contenido. No debió hacer eso, no. Mario, tú tienes hijos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Si es por tú consumir ese tipo de programas, pues ese tipo de programas no hubiesen sido, pues no son rentables. No, por mí no se ganan un yen. Por mí no son rentables. No se ganan un yen. Y obviamente tú estás criando a tu hijo, como él crió a su hijo, ¿no? O sea, tú lo estás criando, le das las guías a tus hijos, tus hijos tienen unos intereses que más o menos tú lo has orientado. Y hoy en tiempo, desgraciado, no sé cómo, lo buscan en TikTok, se les mete. Bien, pero quizá, si es por tus hijos, quizá este tipo de programas no se ha rentado. Ah, tampoco, tampoco. ¿Me entiendes? Hasta ahora, gracias a Dios. Bien, entonces es lo que yo te digo. Sí, pero que es otra cosa, eso es la crianza, no su contenido. Coño, es que hay un conflicto grave aquí en el Dr. Nastra porque él hace ese contenido. Y su hijo, y su hijo... Pero que el contenido de él no es para que se van a atracar, mi hermano. El contenido de él... ¿Dónde no te has mandado a atracar? Sí, el contenido de él es una película. Es una película de tígueres. Es una película de que tú tienes que tener dinero y que tú tienes que frontear y todo eso. Vamos a ver. No, no, pero vamos. Si yo hago una película... Yo hago una película de ficción, tú ves... Francisco Folkopo la mandó a ser capo a todo el mundo. Es que aquí es un padrino. Sí, pero el padrino tiene diferentes aristas y diferentes fondos. El fondo del padrino no es saltar la mafia. Hay pozos profundos y de reflexión. Y era un bacano. No, no, pero él paga una consecuencia. ¿Se murió de viejo Vito Corleone? Pero él paga una consecuencia. Él paga una consecuencia y se ve en la parte 2 y en la parte 3. ¿Quién paga una consecuencia? Pierde matrimonio y pierde el amor de sus hijos. Y no puede llegar a ser ni siquiera así de exitoso con la familia, que era el valor que transmitía su padre en pos de hacer crecer un imperio. No lo mismo. El hijo de Vito, el hijo. Michael Corleone llegó más lejos. Oye, fue el que consolidó la familia Corleone, pero no fue exitoso. O sea, espiritualmente no fue exitoso porque perdió a su familia. Sí, tú dices que es el mensaje. Quedó solo, alejó a su familia, se la envió a su hermano inclusive en pos de eso. Y lo que está diciendo Maracayo es que al final del día, lo que transmite solamente con la parte lúdica y de lo chévere que ese tigre, el doctor Nastra, los tigres se quedan con eso. Edwin, te voy a hacer una pregunta a ti. O sea, honestamente, honestamente, ¿tú crees que toda la juventud que vio El Padrino al final vio a Michael como un fracasado? Bueno, pero está ahí la obra. Pero yo te hice una pregunta, mi hermano. La obra está ahí. Toda la juventud de estos tiempos, cuando tú eres joven, que vio la película de El Padrino, uno y dos, tres, borramos la existencia de La Fada de la Tierra, uno y dos. Al final se quedó con que Michael fue un fracasado. Bueno, hasta ahí los elementos. Ah, pero no me vada. Pero que están ahí los elementos. Si la gente se queda con eso, bueno, es problema de ellos. Pero es una obra de arte. No hay ningún momento. Ah, pero que... No hay ni... Pero espérate un momento. Es que no te va viendo. Es que tú no me puedes... La responsabilidad. Es que no, es que tú me estás comparando una obra de arte con un programa de un pana que lo que quiere es exaltar el mundo del tigraje. Oye, Mario, Mario, mira. Comparando las obras. El Padrino es una película, es una película ficción que todo el mundo sabe, que es una película ficción. Actores que están aprendiendo su diálogo. El Dr. Nastra es un tigre. Es un tigre que se conoce todos los códigos de la calle. ¿Me entiendes? En ningún momento él dice, no, yo estoy haciendo un personaje aquí. Porque es un tipo sano. Yo soy un tipo de mi casa. Yo soy un tipo que aparentemente lo es. No, lo es, lo es. Porque para llegar a donde él está... Pero... Hay que tener disciplina. Él está haciendo una película, pero es una película que él está diciendo, es de verdad, esto es de verdad. O sea, yo conozco todos los códigos de la calle, soy un tigre, yo me muevo en la calle. Él dice que atraca. No, espérate. Él dice que robo. Y para tú ser notable dentro de la sociedad, esta sociedad de tigres de la calle, o sea, tú tienes que frontear, tú tienes que tener un vehículo aquí, tú tienes que tener estos cadedones. Entonces, a una juventud, ¿cómo va a conseguir todo eso? Que él está vendiendo como es un requisito para tú ser un bacano, para tú ser un tigre. ¿Cómo lo va a conseguir esta juventud? Bueno, atracando, delinquiendo, de la forma más rápida, porque eso es lo que está vendiendo él. No, él no está vendiendo eso. ¿Dónde él dice que atraquen, que roben? No, no, está vendiendo de que tú tienes que tener ciertas cosas materiales para tú poder sobresalir en esta sociedad. Pero nada más de él, eso dicen los merengueros, los bachateros, los salseros, salen con collares y con cosas, ¿por qué tú sobresalas a él? No, porque lo que él representa es mucho más exagerado, no es lo mismo, todo el mundo, dime uno que tenga el método exagerado, hasta los políticos, anda con relojes de 15 mil dólares. Pero un bachatero tiene canciones diciendo que anda en un 115 para atrás acá. Un bachatero es un artista, o sea, es un artista, hace arte y vive de su arte y tiene, ¿entiendes? Ustedes están viendo la fiebre en la sábana. No, mira, yo lo que digo. Yo que soy un detractor de muchas cosas, usted está viendo la fiebre en la sábana. No, es que el doctor Nastras, con esta desgracia que le pasó, no era para que siguiera. ¿En su programa? No, él podía estar en su programa, pero no con la misma actitud y vendiendo los mismos... Pero lo que te digo, Mario, mira lo que digo, mira lo que yo digo. La marca de él en ese mercado, vamos a hablar de producto. Sí. La marca de él en ese mercado se ha depreciado. ¿Por qué se ha depreciado tanto? ¿La del por qué? Sí, porque al momento de él entrar en la controversia, que eso es gran parte de lo que se vive en ese mercado, que es la controversia con otro comunicador, con un artista, hay un punto débil. ¿Pero cuál? ¿Su hijo? Su hijo. Pero que no fue él. Usted no puede decirme a mí. Pero a él le duele. Le duele, pero no me diga a mí que es un artista. Bueno, pero sí le afecta. Y él estaba atracado. En la defensa que él hizo, la respuesta que él le dio a Matayubia, luego decirle eso. No, porque a su hijo le duele. Mira, a ti no te va a pasar nada. A ti no se te va a caer un brazo. A ti no se te va a caer nada. Mira, es un código de mafia, mi hermano. A ti no te va a pasar nada. A ti no te va con ojos. Pero no me saludes, no me hables. No te va a pasar nada, pero no me hables. O sea, hasta en el tono que él habló. Es de camorra. Entonces, eso, en ese mercado. Sí, porque se pasó Matayubia. En ese mercado. Se pasó Matayubia, pero en ese mercado. En ese mercado. Yo le había hecho comer la cámara. Está bien, pero en ese mercado tú pierdes. Es como una fiesta, es como la pelea de gallo de los raperos. El raperos, lo que busca el rapero es, date, para que tu moral se baje como artista. Pan, y pierda la batalla de, ¿cómo se llama? De la improvisación. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.